Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy haciendo el episodio un poco más temprano de lo normal, ya que pues tengo muchas actividades que hacer en la noche y mañana levantarse muy temprano. Vamos a estar en México en los próximos días, entonces transmitiendo desde allá, por supuesto, el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días y voy a compartir contigo cada día los conocimientos aprendidos. Además de eso, lo hago por dos razones. El primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte y transformar a millones de personas alrededor del mundo a que sean súper logradores, personas capaces de conseguir todo lo que desean en su vida. Como te dije una vez más, hoy estoy haciendo la transmisión un poco más temprano de lo normal, ya que vamos a estar transmitiendo desde México toda la próxima semana. Pues bueno, prepárense para este episodio del día de hoy. Siempre te agradezco que compartas nuestras transmisiones, ya que queremos llegar a millones, ya que queremos inspirar a millones alrededor del mundo. Quiero hacer también un experimento a la vez para ver si más temprano se conectan más personas o menos personas, ya que ayer tuvimos muchísimas, muchísimas personas conectadas y eran como las 11 de la noche. Realmente increíble la audiencia que hemos llegado a tener en tan, tan poco tiempo, como son apenas 97, creo, episodios. Hoy estamos celebrando el episodio número 97 y estamos a punto de llegar al episodio número 100, en donde vamos a hacer un video conmemorativo. Si tú quieres aparecer en este video conmemorativo, por favor envía tu video, grábalo aunque sea con tu celular y mándamelo para poder mostrarte esto. Hoy vamos a hablar de un gran libro que se llama Ser chingón sin ir a Harvard, anota mucho, Ser chingón sin ir a Harvard. ¿A qué me refiero con esto? Es de Omar Villalobos, un autor mexicano de hecho muy, muy popular. Y me encantó el título del libro, ¿sabes? Porque es una palabra mexicana esta de chingón. Y te voy a explicar a qué se refiere él cuando habla de ser chingón. Se refiere la capacidad de lograr lo que tú quieras. De hecho en México eso no es una palabra vulgar ni nada por el estilo, sino que tú dices, ¡Ah, él es bien chingón! Quieres decir, ¡Ah, él es muy bueno! ¡Ay, es bien chingón! Significa que son muy buenos. Y esa es la palabra ser chingón sin ir a Harvard. Dice él, no necesitas los grandes estudios, no necesitas ningún secreto para alcanzar la grandeza, para alcanzar el éxito. A eso se refiere con esta palabra, Omar Villalobos, ser chingón. Y si hay alguien de México por aquí, déjame tus comentarios para saber si estás de acuerdo con eso, si estoy hablando en el léxico correcto cuando menciono esta palabra, de ser chingón sin ir a Harvard. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Cómo ser chingón sin ir a Harvard? Déjame tus comentarios para saber si a ti te gustaría ser chingón sin ir a Harvard. Ahora, te voy a mostrar el secreto del éxito, porque básicamente ser chingón es alcanzar las cosas que tú quieras. ¿Qué dice? Me agrada el título del tema de hoy. Alcanzar, el ser chingón es tener la capacidad de conseguir lo que tú quieras en la vida. Tener la capacidad de alcanzar todo lo que busques. Y como todos lo sabemos, o como yo siempre te lo he dicho, secreto del éxito no hay, receta del éxito no hay. Pero sí hay ciertos principios, pasos que yo te puedo apoyar para que alcances lo que quieras en la vida. Ese es el objetivo del Club de la Mente, tener más información, más conocimiento para poder accionar hacia nuestras metas. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de este libro que me encantó y dice, ¿por qué queremos alcanzar todo lo que deseamos en la vida? Porque la realidad es que para los seres humanos la mayor frustración es precisamente no lograr lo que quieres. Si tú quieres conseguir algo en la vida, si tú quieres alcanzar, no sé, comprar un carro, tener una nueva camisa, encontrar una pareja, lo que sea. ¿Qué dice Armando? Yo ya soy chingo. Buenísimo Armando. Entonces, si lo que buscas es esto y no lo tienes, quieres comprar un carro y no lo tienes, ah, entonces te frustras, te sientes mal. ¿Quieres comprar una cámara y no la tienes? Ah, entonces te frustras, te sientes mal. La ventaja fundamental y lo que nos hace sentir bien a los seres humanos es lograr las cosas que queremos en la vida. Así sean muy sencillas, como una computadora, como comprar un libro, como comprar una camisa nueva, lo que sea. Te hace sentir bien el hecho de lograr cosas en tu vida. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo tenemos una psicología del éxito? ¿Cómo tenemos una manera de pensar positiva siempre? O más bien, no voy a hablar de psicologías del éxito, ni voy a hablar de maneras de pensar adecuadas o de éxito. Sino voy a hablarte de una manera que te ayude. Eso es lo más importante. Como te dije siempre, no hablamos de, hey, hay un secreto para el éxito, hay un camino, pasos. No, no. Hablemos de algo que te pueda apoyar mucho. Alex desde Venezuela, saludos. Checo dice, entonces tenemos que ser chingones. Gracias por estar atentos como siempre. Quiero hacer un experimento a ver si hoy hay más personas o menos personas conectadas, ya que siempre hago mis transmisiones más tarde en la noche. ¿Qué más dice? Después de que no logramos lo que queremos, muchas personas inventamos mitos de por qué otros sí lo logran. Y decimos que hay unos duendes que le trajeron o que tuvo suerte o que son personas muy inteligentes o que tenían contactos o lo que sea de esto. ¿Qué dice Helder? Saludos, Gabriel. Contento de estar aquí en vivo. Siempre me veía los videos ya grabados en YouTube. Fabuloso. Qué bueno que estás por aquí. Seguramente hay personas que no lo van a ver, que lo veían más tarde. Pero es un pequeño experimento a ver quién se conecta. Y todos los días subimos los videos a YouTube para que tú puedas verlos. Después inventamos mitos y justificamos por qué no logramos el éxito. Dejemos de hacer eso y encontremos la manera de actuar y la manera de pensar para poder tener esos resultados que estamos buscando. Y te voy a dar aquí algunas distinciones importantes, algunas formas en las que solemos pensar y que no deberían ser así si queremos conseguir grandes éxitos. Primero que nada, ¿estamos destinados o somos holgazanes? Porque algunas personas han adoptado la manera de pensar o la filosofía. Es que lo que pasa es que estábamos destinados. Es que lo que pasa es que las fuerzas chocaron y se encontraron. Es que lo que pasa es que, no sé, el universo conspiró contra nosotros o a favor de nosotros. O todo este tipo de frases que muchas veces nos llevan a quitarnos nuestro poder personal cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, ¿será que estamos destinados o que somos holgazanes y no queremos hacer las cosas y preferimos dejárselos a una deidad holística o algo por el estilo? Por supuesto que no estoy en contra de nada de eso. Simplemente podemos trabajar con ambas, ¿no? Ok, está bien. Existe el universo y conspira. Está bien que conspire, pero también sería bueno que yo conspirara un poco, ¿no? Con el trabajo que hago todos los días. Estos videos no se van a hacer solos. No va a venir nada de unas estrellas y van a poner el celular ahí con la cámara y le van a dar play. Ese lo hago yo, ese trabajo. Tampoco van a leer el libro por mí y ya me aparece aquí el resumen que yo hago. Tú sabes que yo hago un resumen aquí, ahora lo hago en computadora. Antes lo hacía en un papel. Pero no van a hacer el resumen aquí. El planeta Marte no va a hacer el resumen. Ni el planeta Miércoles, qué mala broma. Va a hacer aquí y va a hacer el resumen y me lo va a enviar. No, ese lo hago yo. Igual la cámara la pongo yo aquí, las luces las pongo yo aquí. No las hace el universo. ¿Sí te das cuenta? Entonces podemos trabajar con ambas cosas, pero sepamos que para el éxito no son las excusas, ni la suerte, ni la inteligencia, ni los contactos. Todos esos, claro, que influyen. Es cierto, la suerte en algunos influye. En algún momento alguien pudo haber nacido billonario. O como dice Mark Cuban, tiene que haber una persona suertuda. Tiene que existir la persona más suertuda del mundo. Y probablemente sea yo, dice Mark Cuban, sabiendo que su empresa Broadcast.net quizás no valía 600 millones cuando la vendió. Pero la vendió en 600 millones. Entonces, el tipo más suertudo del mundo tiene que existir y ese soy yo, dice Mark Cuban. Pues bueno, claro, la suerte puede ser un elemento empresarial, un elemento del éxito. Sin embargo, ¿y qué? Si alguien tiene suerte. No puedes tú valerte de la suerte para alcanzar el éxito. Hay alguien que nació billonario. Ah, súper bien, que haya nacido billonario. Seguro por eso es que tiene éxito, está bien. Pero yo no nací billonario, entonces, ¿qué hago? Lo que corresponde para poder lograr el resultado. ¿Qué me dice Mari? Saludos de Puebla. Yossi, saludos desde Ottawa, Canadá. Qué bueno que están por aquí conectadas. Muchísimas gracias. Síganme en este reto, porque esa es la búsqueda. Inspirar a millones de personas a través del conocimiento. Entonces, diferenciemos entre ese pensamiento de estar destinados o ser holgazanes. Simplemente ser holgazanes. Así de sencillo. Como te digo, el universo no pone la cámara, ni la computadora, ni estar hablando todos los días aquí. Estoy cansado, enfermo, me duele la garganta, no importa. Mañana me voy de viaje y ¿qué? Siempre lo hacemos. Bueno, estamos destinados, somos holgazanes. Primero, el universo conspira o soy un niño grandote, puse aquí. Y es que a veces pensamos que los Power Rangers van a traer aquí el éxito a nuestra vida. O que Michael Jordan va a venir con su varita mágica y nos va a hacer nuestros sueños realidad o algo por el estilo. ¿Qué dice Raúl? No entiendo un símbolo. Paredes, no entiendo. Saludos a Albert. Qué bueno que están por ahí conectados. Muchísimas gracias por compartir, como siempre. Estamos buscando inspirar a millones. El éxito es sólo para gente con dones y talentos, dicen algunos. Y otra vez, es el mismo pensamiento. Si conoces a alguien que tiene dones y talentos naturales, etcétera, súper bien que tenga dones y talentos naturales. ¿Sabes qué? Lo más probable es que los haya desarrollado con pura práctica. Pero supongamos que no los desarrolló con pura práctica. Digamos que ya nació así, lo cual es falso. Pero supongamos que hay alguien que ya nació. Michael Jordan tenía seis meses y ya se estaba a tres metros de altura. Ah, bueno, súper bien. Saludos de Medellín, mi lugar favorito de Latinoamérica, definitivamente. Ah, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Imagínate que Michael Jordan a los seis meses ya se estaba a dos metros de altura. Ok, y yo quiero ser jugador de básquetbol. ¿Qué puedo hacer? Uno, quejarme de que Michael Jordan nació tirando canastas a dos metros de altura cuando tenía seis meses. O dos, ponerme a entrenar y ponerme a ensayar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Puedo quejarme o puedo ponerme a ensayar? ¿Cuál es el truco del éxito? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué más? Los dones, entonces, son pura práctica. No hay quien haya nacido haciendo lo que ya hace. ¿Habrá algunos talentos naturales? Sí, está bien que hayan, pero si quieres lograr algo, es con pura práctica. Ya lo compartí, mi libro dice, por supuesto que sí, puedes obtener un libro gratis al compartir mis transmisiones. Mándame un mensaje privado con la prueba de que lo compartiste para poder decirte cuál libro, pues, para que puedas escoger tu libro gratuito. Entonces, ¿cómo alcanzamos el éxito? Ya te he dado algunos trucos, ya te he dado algunas cosas. ¿Y a qué me refiero con el éxito? ¿Cómo alcanzamos lo que nosotros querramos? El éxito no es ni tener una pareja, ni tener una familia, ni tener dinero, ni tener el cuerpo de tus sueños, ni todas juntas. Es lo que tú quieres tener. Eso es el éxito. O sea, si te obligan a ganar un millón de dólares al mes y eso te hace sentir súper triste, entonces eso no es el éxito. Si te obligan a tener una familia feliz y te sientes triste por eso, eso tampoco es el éxito. Si te obligan a viajar por todo el mundo y tener ropa de lujo y viajes de lujo y carros de lujo y eso te hace sentir muy mal, entonces eso no es el éxito. ¿Qué es el éxito? Es conseguir lo que tú quieres. Sencillo, ¿no? Hay tantos libros por ahí que dicen, es el que ayuda al mundo, es el que tiene dinero, es el que tiene lo que sea. No, no, es el que tiene lo que quiere tener. ¿No concuerdas conmigo en ese aspecto? ¿Tú quieres tener las cosas buenas en la vida? Ok, te esfuerzas, las consigues, ah, te sientes bien al respecto. ¿Quieres tener una nueva cosa en la vida? Entonces te esfuerzas, la consigues y te sientes bien al respecto. Es bastante sencillo, como te digo siempre, cuando utilizas la razón y no te dejas guiar por los sesgos cognitivos que crean en muchas ocasiones. La televisión o Hollywood o lo que sea, o un libro de hace 5 mil años, etc. Pero bueno, elimina las conjeturas, empieza a creer en el yo soy. ¿Quién es el yo soy? En la confianza y en el poder que tengo yo mismo para hacer las cosas que quiero en mi vida. Sigamos con la misma dinámica que veníamos. ¿Qué es el éxito? Tener las cosas que yo quiero en la vida. Y como yo soy el que quiere las cosas, ¿quién es el que las tiene que hacer? El universo, los conejos de Pascua, a los duendes. O yo. Ah, yo. Yo soy el que es el sábado. Perfecto. Yo quiero tener, el éxito es tener todo lo que quiere en la vida. Y el que hace las cosas para tener todo lo que quiere en la vida soy yo. Perfecto. Y se unen estos dos y tenemos el Big Bang. El éxito. Así de sencillo. Entonces, aprenda a confiar en ti mismo. A tener poder. A saber que yo tengo el poder y el control para hacer las cosas en mi vida. Eso es lo número uno que necesitas. Porque cuando empiezas a pensar, Ay, es que no tengo éxito porque me falta dinero. Porque me falta tiempo. Porque mi mamá no me enseñó. Porque mi papá me golpeaba. Porque hay otra persona que nació ya con dinero. Porque hay otra persona que tiene más contactos. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué hacemos? Rumear. Le llamo yo a eso. Rumear es lo que hacen algunos animales que comen la comida, la sacan y se la vuelven a comer. Y disculpa el ejemplo gráfico. Pero básicamente lo que haces es rumear al respecto de lo bueno que eres, lo que podrías alcanzar, lo mal que te sientes, lo poco que puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estás haciendo absolutamente nada. Simplemente imaginándos como una película que estás pasando en tu mente y cuando se acaba la vuelves a repetir y cuando se acaba la vuelves a repetir. Y así no alcanzas nada en tu vida. ¿Cómo lo alcanzas? Haciendo todos los días un poquito. Poniendo todos los días un blog. Poniendo todos los días un ladrillo. Como te lo he dicho siempre. ¿Cómo te conviertes en leyenda? Exactamente así. Una leyenda es la persona que puso ladrillos todos los días en toda su vida. Un ladrillo por día. Dos ladrillos por día. Y después de pasar muchos días tenía una gran construcción. Un gran imperio. Sencillo. ¿Qué dice Freddy? Saludos. El éxito es lo que pensamos nosotros mismos. Si pensamos negativamente somos exitosos en nuestro mal pensar por lo que hacemos realidad. Muchas gracias por tu comentario. Qué bueno que estás por aquí. Entonces elimina esas conjeturas negativas de ti mismo. Elimina esos, hey es que lo que pasa. Cualquier cosa que estés diciendo. Si no te está ayudando a conseguir lo que quieres. Es perder el tiempo. Es improductivo. Es irracional. Es locura. ¿Sí? Mira que interesante lo que te digo. Cualquier cosa que no te esté acercando a lo que tú quieres. Es innecesario. Es improductivo. Es irracional. Es locura. ¿Qué tal? Entonces elimina todo eso. Y aprende a tener realismo personal. ¿Qué es el realismo personal? Eso no está en la parte del libro de Omar. De ser chingón sin ir a Harvard. Pero es algo que siempre te he dicho yo en los clubes de la mente. En los programas que hago todos los días. El realismo personal es entender lo bueno y entender lo malo. Claramente. Ok. ¿Qué tengo de bueno? Me analizo. Ok. Yo soy Gabriel Blanco. G. B. Mi logo. Y después de eso digo. ¿Qué tengo de bueno? Ah. Pues tengo estas cosas buenas. ¿Qué tengo de malo? Ah. Tengo estas otras cosas buenas. ¿Cómo me siento por las cosas buenas? Ah. Pues tengo que trabajarlas más y reforzarlas más. Y las cosas malas que tengo, ¿qué hago? Lloro, triste, me siento, cruzo los brazos. O simplemente entiendo las cosas que hay y simplemente las trabajo. Así de sencillo. Mira entonces. ¿Qué es lo que tienes que hacer después de que tienes un realismo personal? Porque no se trata de decir. Ah. Yo soy el mejor. Como he conocido también a otros. ¿No? Yo soy el mejor. Y con eso no alcanzas éxito. Tienes que entenderte a ti mismo, a ti misma. Y tener un realismo personal. Sin ser negativo ni positivismo. Simplemente entiéndete, ve las cosas buenas que tienes y refuércalas. Trabaja todo lo bueno y conviértete en un máster en las cosas buenas que tienes. Y las cosas malas, acéptalas y también refuérzalas. Así de sencillo. He leído algunos libros que dicen. Este no. Este es buenísimo. Que dicen, hey, te tienes que esforzar en tus talentos. O otro que dice, hey, te tienes que eliminar las cosas. Las cosas malas tienes que reforzarlas porque están malas. Todo tienes que reforzarlo. Así de sencillo. Todo lo tienes que reforzar. Lo bueno y lo malo. Así de sencillo. Porque si no refuerzas lo bueno, entonces no vas a ser bueno. Si no refuerzas lo malo, vas a tener debilidades. Es que tienes que trabajar inteligentemente. No, no, no. Es bien sencillo cuando lo analizas con la lógica. ¿Tienes cosas malas? Sí. Entiende que tienes cosas malas. Que tienes cosas para las cuales no eres bueno. Eso se llama realismo personal. Ah, ok. Si no tengo esas cosas buenas, ¿qué hago? ¿Cómo las refuerzo? Con una persona que me apoye. Me entreno en ese aspecto. Sin ningún tipo de drama. Eso es lo más importante. No le agregues el drama a tu vida. No te digo que elimines las emociones. Quien me conoce sabrá que soy una persona súper emocional. Pero de una manera inteligente. Entonces, como te decía, qué interesante. Refuérzalo bueno, refuérzalo malo, refuérzalo todo. Porque entiende que tienes cosas buenas y malas. Y las cosas malas tienes que reforzarlas. Las cosas buenas también tienes que reforzarlas. Sencillo. El poder de las palabras. ¿Sí? El poder de las palabras no se refiere a repetirte todos los días. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Soy exitoso. Soy exitoso. Soy exitoso. Estás dañándote la garganta nada más de tanto que estás hablando. Te puede servir al principio. Claro que sí. Yo lo he hecho. Lo hago muchas veces. Porque quiero pasarla bien. Enfrente del espejo. ¿Por qué? Porque quiero pasarla bien. No tengo más que hacer y hago eso. Pero básicamente el poder de las palabras. Es hablar la verdad. Todo el tiempo. Hablar la verdad. Entender las cosas. Y decir. Ok. ¿Cómo está mi vida? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué cosas están bien? ¿Qué cosas están mal? Eso es lo que no hacen muchas personas. Y prefieren leer un libro. Este no. Este es buenísimo. Bueno. Y eso que no es mío. Debería tener uno mío aquí para promoverlo. Si quieres conocer más de mis libros. Puedes ir a gabrielblanco.net. Ahí tengo libros. Cursos. Cosas gratis. Cosas pagadas. Cosas muy bien pagadas. Etcétera. Etcétera. ¿Quieres aprender a hacer negocios? Ahí está. Negocios. Éxito. Grandeza. Tener una certeza personal. Una confianza. Que los hombres digan guau. Que las mujeres digan otra cosa. Pues. Puedes leerlo en mi página. Mabrielblanco.net. El poder de las palabras. Entonces. Hablar con la verdad. Y ser claro. Contigo mismo. Contigo misma. Así de sencillo. Eliminar el drama personal. Y simplemente sentarte enfrente. Acuérdate. Muchas veces. Hemos seguido los patrones de psicoterapia. Y cosas así. Dicen. La psicoterapia es cuando el paciente se acuesta. Y habla sobre lo que no le gusta en su vida. No. No. Al contrario. Lo que te estoy proponiendo. Es cuando el paciente. Se sienta derecho. Recto. En una silla. Y analiza las cosas. Y escucha lo que tiene que escuchar. Y habla sobre lo que hay en su vida. Sobre lo que le gusta. Sobre lo que no le gusta. Y establece una solución clara. Para tener más de lo que sí le gusta. Y eliminar lo que no le gusta. Sencillo. ¿Sí o no? Déjame tus comentarios. Y dime qué opinas de eso. Si estás a favor. Estás en contra. No votaste. Voto en blanco. Nulo. O qué es lo que estás haciendo. Muchas gracias por estar aquí siempre. Sigamos avanzando. Hay gente que con su vida transforma el mundo. Entonces. Construye grandes pirámides. O llega a la luna. Y mientras tanto. También hay otros. Que solo se han sentado a quejarse. Piensa que has hecho tú. En tu vida. Y ya te di la respuesta. Ya te di la solución. No es. Cruzar las piernas. Así que yo hago meditación. Tú lo sabes muy claramente. Tengo un método muy preciso. Y muy claro. Para hacer meditación. Pero no se trata de cruzar las piernas. Y imaginar nada. Para alcanzar el éxito. Yo ya te di la clave. Si estás viendo el video. Retrocedelo dos minutos. Y vas a saber cuál es la clave. Y si estás viendo esta transmisión. Al rato ven YouTube. Y mira esta parte. En donde te diga el secreto de la vida. Te sientas derecho. Ve lo que no te gusta en la vida. Ve lo que sí te gusta. Y estableces una determinación clara. De qué tienes que hacer. Y la haces. Cero drama. ¿Por qué le damos el control a los demás? A las otras personas. A mi papá. A mi mamá. A mi esposa. A mi esposa. A mis hijos. A mi profesor. A mi novio. A mi novia. ¿Por qué le das el control a los demás? Al gobierno. El control lo tengo yo. De mi vida. Es mía. No la compré. Pero es mía. Nosotros somos entonces los amos de nuestro cerebro. Aquí en este mundo. Donde vemos. Donde está la superficie sólida. Somos los amos de nuestro cerebro. La información que le ponemos. La información y las ideas que dejamos pasar. Y las que no dejamos pasar. Las personas con quienes estamos. Las personas con quienes no estamos. Los programas de televisión que vemos. A las personas que decidimos escuchar. O a las que no decidimos escuchar. Entonces. ¿Por qué le damos el control a los demás? Si sabemos que nosotros tenemos el control de lo que pasa en nuestra vida. De lo que pensamos. Y de lo que no pensamos. ¿Sí? Escucha entonces. Básicamente somos computadoras. Que ejecutamos basado en la información que ponemos en nuestra mente. Imagínate que yo quiero hacer aquí en este aparato. Un video. Entonces ¿qué hago? Le pongo programas para editar videos. Y cuando meta la información aquí. Los comandos. Le llaman los expertos en este tema. Cuando meta los comandos. Va a salir como producto. Un video editado. Pero si yo aquí. No le pongo. ¿Qué dice Marcela? Un pollito. Gracias Marcela. Un pollito. Gracias por el pollito. Si yo a este aparato. No le pongo software. Para editar. Videos. Y no le pongo los comandos. Los que editan videos. ¿Qué va a suceder? Que el producto no va a ser un video. Así ejecutamos nosotros. Sin drama personal. No le pongas el drama. Acuérdate de guardar el drama un ratito. ¿No? Hazlo así. Una bolita. Lo guardas. Te lo metes a la bolsa. Y dices. Ok. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo la hago más exitosa? Perfecto. Piensas. Eliges. Decides. Acondicionas tu mente. Y luego si quieres. Sacas de la bolsa otra vez el drama personal. Lo desempacas. Y no sé. Haz lo que quieras. Pero para mientras alcances el éxito. Guarda un poquito el drama personal. Por favor. Y. Entiende. Que somos computadoras. Que ejecutamos basado en la información. Que ponemos en nuestra mente. Sencillo. Entonces. ¿Qué pasa? Que hablando del libro otra vez. Mira todo lo que hablo. Ser chingón sin ir a Harvard. Tu cerebro es la máquina que te vuelve chingón. David. Excelente. Muchas gracias. Qué bueno que están por aquí. Compartan la transmisión. Y tienen un libro gratis. Así de sencillo. Quiero que cada episodio sea más especial. ¿Se dan cuenta que cada uno de los episodios es más interactivo con todos ustedes? Es más especial. Es más bonito. Leo libros que me gustan más. Por ahí no voy a leer todos los que me gustan. Pero sí muchos. Porque vamos a leer mil libros en mil días. Entonces. Tu cerebro es la máquina con la que te vuelves chingón. Así de sencillo. Úsalo. Quita el drama. Otra vez lo voy a repetir. Haz una bolita a tu drama personal. Empártala. Ponle el baque dorado en una cajita. Escribe una carta para Santa Claus. Y luego te la metes en la bolsa. Lo guardas un rato. Y defines qué vas a hacer con el éxito. Qué quieres en la vida y cómo lo vas a conseguir. Y después sacas la cajita. La pones en la chimenea. Y ahí está. Mi drama personal. Le pones tu foto. Un gorrito de Navidad. Y le pones así en un cuadro. Enmarcada. Para que la tengas ahí guardado. Tu drama personal. Lo ves todos los días. Lo disfrutas. Lo saludas. Lo llamas por teléfono. En la noche. Lo que quieras. Pero no te ayuda al éxito. Eso no es paso de éxito. El drama personal. O sea. No tiene mucho sentido. En las películas. Sí. Ahí sí. Vas a ser actor de Hollywood. O de una telenovela de México. De Colombia. O de Brasil. Son buenas. A veces. Para divertirse. Y entretenerse. Pero no para alcanzar el éxito. Me voy a ver una telenovela. Para pasarla bien. Para imaginar. De otro universo. Pero no para alcanzar el éxito. Sí. Definitivamente. Bueno. El cerebro entonces. Aquí ya estoy terminando. Pero anótalo. El cerebro replica. Anota esto. El cerebro replica el autoconcepto que tiene de sí mismo. Eso es como ser chingón sin ir a Harvard. Eso es como alcanzar la grandeza. Si nosotros somos computadoras que ejecutamos basada en la información que colocamos en nuestra mente. Y nuestro cerebro es la máquina que nos hace ser chingón. Pues bueno. Resulta que el cerebro replica el autoconcepto que tiene. ¿Qué quiere decir? Si le meto software para hacer videos. Voy a hacer videos. Si le meto software para hacer fotos. Voy a hacer fotos. Si le meto Word. Voy a hacer documentos. Si le meto PowerPoints. Voy a hacer PowerPoints. ¿Qué le metes a tu cerebro? Y el autoconcepto. O sea. El software que le metes. Es creado mediante la validación activa. Lo que tú crees de ti mismo. Lo que estás todo el tiempo pensando sobre ti mismo. Así que sí. Por ahí. Como te digo. Repetir las frases en frente de la pantalla. Sí sirve. Sí sirve. Si te las crees. Si no te las crees. Estás repitiendo por gusto. Y hay personas que están en bajo cero. ¿No? Entonces tienen que repetirlas más veces y más veces y más veces para ser buenos. Pero tienes que empezar a creerlo. A pensarlo. Y que todo el tiempo esté en tu mente eso. Porque si no. No vas a tener ese autoconcepto. Tú creas tu propio perfil mental. Y así es como te construyes. Basado en tu propio perfil mental. Así que. Me encantó esta frase. Y con eso quiero concluir el episodio del Club de la Mente del día de hoy. Me encantó la frase. Y es de aquí en el libro. Quiero ser chingón sin ir a Harvard. Y dice. No crees tu perfil. Acuérdate. Tú creas tu perfil mental. Tú mismo. Tú misma. Con lo que piensas todo el tiempo sobre ti. Entonces no crees tu perfil en Facebook. No crees tu perfil en Twitter. No crees tu perfil en Instagram. Créalo en tu mente. Por favor. ¿Quieres alcanzar el éxito? No creas un perfil en Facebook. Creas un perfil en tu mente. Y tú determinas qué quieres que tenga tu perfil. Lo estableces. Y luego lo ejecutas en tu vida. Así de sencillo. Es el secreto para ser chingón sin ir a Harvard. Déjame tus comentarios para saber qué te ha parecido este episodio del día de hoy del Club de la Mente. Como lo sabes, el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días voy a leer. Todos los días leo un libro y comparto la información contigo. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero inspirar a millones de personas. Quiero inspirarte a ti y llegar a otras millones de personas después de leer los mil libros. Por eso te pido que me acompañes en este reto. Para que tú también te conviertas en una persona extraordinaria. Tú también seas capaz de alcanzar esa grandeza que estás buscando. Y tú también seas inspiración para el mundo. ¿Qué más? Te pido que compartas este video. Puedes tener uno de mis libros gratuitamente si compartes este video. Ve a gabrielblanco.net y ahí conoces cuáles son mis libros. Y simplemente lo compartes para ayudarme a llegar a millones de personas en este reto de los mil días. Vamos a hacer muchas otras cosas. Quiero que me pidas qué quieres que haga. En el episodio 100 vamos a hacer un video conmemorativo especial. Y en el video 200 pídeme qué quieres que haga en ese video. Estábamos comentando ayer. ¿Quieres que salte de un paracaídas o que me ponga una cámara? Lo que tú quieras. Cada 100 episodios voy a hacer una celebración especial. Incluso voy a hacer una cita con mis fans o algo por el estilo. Todo es que me comentes para saber qué quieres que haga. Y nos vemos en un próximo episodio. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Gabriel Blanco.